Bueno, ahora como están las cosas, todo el mundo se va, donde más dinero hay, donde puede contar con más minutos, pero eso depende también del jugador y quizás del club también, ¿no? O sea, yo he llegado aquí y en seis meses, no te voy a decir que ame Lucena, ni que... pero el cariño que yo me he llevado aquí, yo he sentido la camiseta, o sea, a mí se me han puesto los bellos de punta, eso no me ha pasado nada más que una o dos veces en mi vida, o sea que... es que no, es que... hay gente que sí, hay gente que no, no te puedo decir, yo por ejemplo, sí he sentido la camiseta, porque a mí esta afición me ha tratado muy bien, la gente me ha tratado muy bien, el cuerpo técnico, juntas gestoras, etc., todo el mundo. Yo me he llevado, de aquí me llevo, muy buenos recuerdos y muy el cariño de la gente, o sea, yo creo que en el penalti yo creo que se vio, o sea, yo notaba como que había decepcionado a una afición entera y a la gente que ha puesto la confianza en mí, pero no te puedo decir que a lo mejor puedo sentir la camiseta al máximo como la siente Pineda, seguro, porque son arles de aquí y demás, y yo no, y él ha sentido, ha vivido esto siempre más años, y yo he estado un año en un sitio y en otro, y la verdad que aquí he estado muy a gusto y he sentido la camiseta.